Hemos un partido hoy intenso, ellos están en su casa, van a jugar duro todo el partido, con mucha energía. Nosotros venimos de jugar bien los últimos partidos, creo que eso nos va a ayudar. Es contento de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, seguir con la misma intensidad y todos jugar en equipo, en defensa y ofensiva. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo en el equipo? ¿Ya encontraste tu lugar después de varios partidos? Sí, ya me siento mucho más cómodo con mi muchacho, con el coach. Solo están listos para cuando me pongan a jugar y cuando vengan a jugar, lo mejor de mi cara. Bueno, ¿cómo ves el torneo en general? ¿Te has podido adaptar por el correr de los partidos? Sí, poco a poco me he ido adaptando mejor a la liga, a cómo se juega, al estilo de juego de la liga. Creo que me he ido adaptando bien. Simplemente estar listo para cuando me llamen a jugar, dar lo mejor, dar todo. El muchacho está al 100%. Bueno, ¿qué diferencias notas entre esta liga y lo que vos venías jugando en Puerto Rico? Esta liga es un poco más, entiendo yo, estructurada, especialmente ofensiva, mucho más pase de balón, no tanto juego individual y en defensa también mucho juego colectivo, más que nada juego colectivo en ambos lados de la cancha. Bueno, ¿sabés que viniste para reemplazar a Anthony Johnson, un nuevo jugador emblemático y con un rol importante también desde el punto de vista del juego? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, trato de hacer yo lo mejor posible. Sé que Anthony era un jugador bien importante en el equipo, especialmente en la pintura, un jugador de fuerza. Yo trato de hacerlo lo mejor que yo puedo haciendo en mi estilo de juego, de correr la cancha, de jugar con energía, saber cuáles son mis fortalezas y ayudar al equipo haciendo eso.